de estas muchachas. Buenas noches, afición de Pumas, afición mundialista, bienvenidos a la página de Pumas Yo Soy, que obviamente estamos en este bonito programa que es desde la afición mundialista, entonces, ¿saben qué? ¿saben por qué estamos haciendo este programa? Porque queremos seguir hablando de fútbol, claro que sí, que eso es lo que nos trae aquí, más allá de Pumas, obviamente la fiesta más grande del fútbol, ¿no? Entonces, váyanos poniendo, por favor, en sus comentarios, obviamente ahí en la transmisión, cómo vieron el partido de México, que al final de cuentas pues fue un fracaso con ellos, que igual no los vamos a dejar totalmente mal parados, tuvieron un buen partido, pero pues no les alcanzó para esta justa mundialista. Entonces, pues, vamos a ir presentando a estas bonitas personas que tengo aquí conmigo, porque obviamente el día de hoy tenemos invitados especiales, claro que sí, y quiero darle la bienvenida a Ailu, que es una aficionada uruguaya que está aquí con nosotros como una invitada especial, así que Ailu, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien, gracias por invitarme, es un honor estar acá con ustedes y, sí, acompañarlos. Perfecto, pues bienvenida, vas a hablar aquí un ratito de fútbol con nosotros, de este, de varias elecciones, obviamente de cómo, de cómo también le fue a Uruguay, vamos a ir viendo ahí varias cositas, así que bienvenida a la página. Vamos a saludar también a Andro, Andro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, excelente noche, chicos, un gusto poder estar aquí con ustedes de nuevo en el programa. Ailu, este, bienvenida aquí a este, a la página, un gusto tenerte, este, un ratito aquí con nosotros, platicando de fútbol. Perfecto, muy bien, ay, qué bonitos, y no menos importante, Rafa, un besote, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas noches, un gusto estar con, con pura chica guapa, tener Ailu aquí con nosotros, un gustazo, y pues bueno, felices, ¿no? Felices porque por ahí la llegada de Sebastián Sosa, la verdad es que a mí sí me cayó muy bien, es, es, es un charrúa que seguramente la va a romper, y pues ya lo estaremos comentando, ¿no? Sí, ahorita vamos a comentar esas buenas noticias que traemos para Pumas, que no sé ustedes, pero a mí me emociona muchísimo, gracias, gracias, pero bueno, ya no nos vamos a meter al ratito con ese, con ese tema, este, de alguien que quisiera yo que saliera, pero no va a poder salir, pero bueno, vamos a verlo. Pero antes de empezar con, obviamente las noticias de Pumas, claro que sí, pues vamos a empezar con la, con la fase de grupos que obviamente ya terminó, entonces vamos a ir en retrospectiva de algunos partidos, grupo A y B, Andro, este, pasó países Países Bajos y pasó Senegal, y también lo que fue Inglaterra y Estados Unidos, ¿cómo estuvieron esos partidos para obviamente hacer el pase a estos, a estos octavos de final? Este, pues el día sábado fue el partido de Países Bajos contra Estados Unidos, en donde este Países Bajos ganó 3-1, y pues Estados Unidos quedó, quedó fuera de la competencia. Mientras tanto, el domingo fue el partido de Senegal contra Inglaterra, en donde pues vimos que Inglaterra aplastó totalmente a Senegal, y pues este, logró pasar a, a la próxima fase de, de este, de este Mundial. Y pues los partidos quedaron, Inglaterra contra Francia, el día sábado a la 1PM por Sky Sport, y Países Bajos contra Argentina, el día viernes a la 1PM por Sky Sport. Híjole, van, van a estar buenos esos partidos, insisto, ya no, ya no hubo sorpresas, hasta ahorita no, no ha habido más, más allá de cosas raras que hayan pasado, que este Mundial, saben, ha sido, ha sido de muchas maneras diferentes, ¿no? Sí, los partidos que han estado, pues la verdad, sí, muy, muy buenos partidos. Ya se podría decir que estamos cerca de la fiesta grande. Sí, no, ya, ahora sí van a venir partidos bastante interesantes, pero vamos a seguirnos porque son muchos partidos, chicos. Tenemos el grupo C y el grupo E, en el que calificó en el grupo C Argentina y Polonia, y lo que fue en el grupo E, que calificó Francia y Australia. Entonces, pues, ¿cómo quedó, cómo quedaron los encuentros? Bueno, el campeón le pasó por encima a Polonia 3-1, este, con obviamente dos goles de Mbappé y de Giroud, este, dejando obviamente a Polonia totalmente fuera, pues ahora sí que de la fiesta grande, ya para poder, este, obviamente pasar a otro, a otros partidos. Obviamente, pues, Lewandowski por fin anotó su segundo gol, obviamente en el Mundial, pero pues lamentablemente no le alcanzó a este equipo para poder pasar y también deja fuera a un jugadorazo, que es Lewandowski, este, que lo íbamos a ver, obviamente, ya en su último Mundial, ¿no? Pues lamentable lo de Lewandowski, pero Francia, pues, es el campeón del mundo, chicos, ¿no? No le podemos, no podemos decir que no jueguen bien, o sea, también no pasa, no pasa de ahí. Y como, este, pues tenemos también el de Argentina a Australia, Ailu nos va a dar la información de cómo estuvo este partido. Bueno, Argentina logró el pase a cuartos venciendo Australia 2-1, con goles de Messi y Álvarez, y algo que recalcar es que el gol que hizo Australia se puede contar como en contra, porque lo tiró a Godwin, pero rebotó en el jugador Enzo Fernández, así que se podría decir que fue un gol en contra, pero bueno, Leo Messi siempre destacando, como siempre en Argentina, así que lograron pasar y vencer a Australia. Sí, pues, ahí va, ahí va a estar interesante la, los siguientes partidos, chicos, es que de verdad van a estar muy buenos. Hay un partido que yo le tengo mucha expectativa por ahí, que es el de Inglaterra-Francia. No sé ustedes, pero yo lo estoy esperando con, con mucha emoción. Oigan, y de ahí sigue el morbo, ¿no? De de seguir viendo a Messi y a Cristiano, que siguen adelante, bueno, bueno, todavía a Cristiano le falta pasar a su selección a cuartos, pero, pero siguen en la competencia y la verdad es que en buen nivel, ¿no? Sí, claro, no, de verdad está, está impresionante, o sea, de verdad, es que este mundial ha sido como, como un parteaguas de, de jugadores que iniciaron en una época que, que pues realmente ya es una generación completa con los que estuvimos como creciendo, ¿quién diría? Y pues ya se van a despedir y pues empieza otra generación nueva, ¿no? Entonces sí, sí va a ser una, así como de, ay, pobrecitos, ya nos van a dejar, y sí son varios jugadores, ¿no? Pero bueno, vámonos a los siguientes, este, Rafa, tenemos que calificó Japón y España, que pues realmente Japón fue una sorpresa que calificara, no estoy diciendo que no jueguen bien, la verdad lo, lo han hecho bastante bien, y pues queda fuera Alemania, que yo lo tenía como uno que iba, obviamente, a pasar a, a, a mejores posiciones, lamentablemente no pasó, y pues Marruecos, Croacia, y dejaron fuera Bélgica, ¿el cuál era tu favorito, Rafa? Y era uno de tus favoritos, entonces, pues dime, ¿cómo, ¿cómo, qué hacemos ahí? ¿Cómo estuvieron los partidos? Fíjate que, que en cuanto a, a Japón, ¿no? Ese, ese caballo negro, como lo apodaron muchos cronistas deportivos, Japón nos hizo recordar como, como, en nuestra infancia, ¿no? Que veíamos los supercampeones, una caricatura que, que marcó muchos a los que nos gusta el fútbol, y pues bueno, le ganaron a Alemania, que, que no es cosa menor, le ganaron a España, y, y, y casi España queda afuera, si no es porque Alemania le remonta a Costa Rica. La verdad es que se retiraron muy, de una manera muy honorable, perdieron contra el subcampeón del mundo, Croacia, y pues sin duda salir, salir de, de una justa mundialista, de esta forma, pues es bastante bueno para, para una selección que es muy dinámica, es, es, es muy rápida, o sea, juega al, juega mucho toque movilidad, y la verdad es que me gustó mucho el fútbol que mostró en esta Copa del Fútbol, y yo creo que en cuatro años, si siguen trabajando de la misma forma, yo les veo muchas posibilidades de avanzar mucho más. Y bueno, Croacia, ¿no? Que pese a tener una selección mayor, sigue compitiendo, y, 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 y hizo una, una jugada Modric, que me encantó, un disparo de larga distancia que casi mete a, al ángulo. En penales, la verdad es que la figura yo considero que fue la, el arquero croata, hizo una parada increíble, no fue un penal mal cobrado, yo, yo considero eso, la verdad es que fue un atajadón, y pues bueno, mañana, mañana España contra Marruecos. Marruecos que fue una sorpresa del Mundial, ¿no? Porque, porque dejó fuera a Bélgica, una de mis selecciones que yo, que yo ponía como, como que iba a ser campeón, la, la dejó fuera, y terminó como primero de grupo. Y pues bueno, la roja llega, llega de una derrota, pero, pero creo que, creo que sí, se inclina un poquito la balanza a, a favor de, de España. Ay, es que van a estar buenos los partidos, insisto, o sea, de verdad estoy como que, oh, por Dios. Este, pues sí, triste lo de Bélgica, porque pues sí lo tenías, lo dijiste desde el principio, que era, que era como de tus favoritos, pues lamentablemente tampoco les alcanzó, este, pero bueno, se vienen, se vienen otros partidos, ahorita les voy a preguntar con los que tenemos hasta ahorita, ¿quiénes son sus favoritos? Aguanten, paremos ahí, ahorita vamos. Igual, sí, en los comentarios nos quieren ir poniendo quién es su favorito para que gane el mundial, obviamente de los que están, ¿verdad? Ya de los que tenemos calificados, para que no me vayan a poner que México, porque pues no, jamás en la vida. Entonces, por favor, váyanoslo poniendo en los comentarios quién es su favorito para ganar este mundial, ¿vale? Vámonos a la, lo que es el grupo G y H, en donde, bueno, la selección de Brasil junto con Dani Alves y lo que fue Suiza, pasaron a la siguiente, este, fase, y en el grupo H fue Portugal y Corea del Sur, ¿no? Y, pues, Corea del Sur, otra sorpresa, este, en Asia nos están dando una sorpresa totalmente para, para el fútbol, no sé qué está pasando, pero nos la están dando, entonces, pues, este, lamentablemente por, este, pasar Corea y Portugal, pues, deja eliminado a Uruguay, que ahorita lo vamos a platicar aquí con, con Nailu. Pero primero, Brasil se disputó el día de hoy el partido contra Corea del Sur, quedando 4-1. Bueno, se pudo ver otra vez lo que es el jogo bonito ahí con, con Brasil. Obviamente, goles de, este, goles de Vinicius, lo que fue Neymar, que fue un penal, este, Richardson y Paquetá, que obviamente los vimos bailando, todo el mundo quería mandar a Paquetá bailar, y lo vimos, claro que sí, y obviamente Brasil estuvo dominando la mayor parte del partido, pero no desmerita lo que hizo Corea del Sur, lamentablemente el primer tiempo fue muy, muy bajo para ellos, pero el segundo tiempo estuvieron peleando y luchando y hasta que no se cansaron y por lo menos metieron un gol, el cual fue muy, muy buen gol, que lo metió Pike, así se llama, no me voy a meter en problemas con los apellidos, ya saben, uno tiene que aprender aquí diferentes idiomas. Y bueno, otra noticia para la verde amarela es que Dani Alves por fin llegó a los 126 partidos jugados con la selección y obviamente sobrepasó a lo que fue a Roberto Carlos en su tiempo, que fueron 125 partidos. Entonces, pues, Brasil se va a enfrentar en cuartos de final contra Croacia, lo cual va a ser un partidazo, yo espero que sea algo diferente, y pues bueno, Corea del Sur queda fuera de este mundial. Otro, otro, pues, gran, de verdad, no me voy a quejar realmente, sí, hicieron muy buen trabajo, fue una sorpresa, y lo que les digo, el gol de Pike estuvo excelente, de verdad, si tienen chance, si no lo vieron, vayan y vean ese gol, estuvo muy bueno, y también los de Brasil, lo que fue el de Richardson, estuvo muy bueno, este, por toda la jugada previa que tuvieron antes. Así que, Portugal, Suiza, Aylu, dinos, este, pues, ¿cuáles tenemos este? ¿Qué pasó ahí? A ver, dime. Pues, ambos equipos siento que va a estar bastante peleado porque ambos equipos ganaron dos partidos y perdieron uno, y siento que Portugal tiene un as bajo la manga con Bruno Fernández, todos piensan que, bueno, que Ronaldo, pero siento que el as bajo la manga es Fernández, se ha estado luciendo muchísimo, y contra Corea jugaban con suplentes, por eso siento que no fue, pero ahora contra Suiza, se siento que le van a dar todo, así que va a estar muy, muy peleado el juego porque ambos son buenos equipos. Va a ser un muy buen partido, déjenme les digo también, mañana va a estar interesante. Y Aylu, ¿cómo ves que pues se quedó, pues se quedó fuera y Uruguay también? Ahorita vamos a meternos más en tema, pero ¿qué opinas ahí? Triste, es un poco triste porque tenían muy, muy buenos jugadores, pero hay muchas cosas que jugaban en contra, así que, pero bueno, estuvo triste, pero bueno. Ahorita nos vamos a pasar a esa parte de que, pues, ¿qué fue lo que pasó? Porque ambas selecciones, tanto la de México como la de Uruguay, pues obviamente no pasaron, entonces ahí nos vamos a aventar ahorita el tema. Chicos, vamos viendo saluditos de el público, este, Rodi Gutiérrez, que está totalmente de acuerdo con la nueva contratación de Pumas, claro que sí. Lau Navarro nos pone, hola chicos, saludos, arriba Pumas, y qué lástima que México quedó fuera del mundial. Muchas gracias, Lau, un saludito. Natalia Fierro nos pone, hola, saludos, hola Natalia. Celia Núñez nos pone, hello. Qué Uruguaya tan bonita, mira, te están mandando saludos. Chulada, Cecilia. Sí, sí, perdón, Celia nos pone que su favorito va a ser Inglaterra y Rodi nos pone que Brasil. Así que, bueno, va a estar, va a estar interesante, chicos. Yo, yo también quiero saber quién va a llegar a la final. Este, chicos, vamos a ir poniendo en sus comentarios, por favor, pues, qué opinan del partido de México, qué opinan sobre la eliminación de Uruguay, este, que, pues, pensábamos que iban a avanzar un poquito más, pero, pues, lamentablemente no se pudo. Entonces, váyanos poniendo ya con cabeza fría, ya podemos analizar qué fue lo que pasó. El día de los partidos andábamos muy mal todos, estábamos queriéndole gritar de cosas a, al Tata, queriéndole gritar de cosas allá en la selección, también uruguaya. Entonces, ya con cabeza fría, chicos, vamos a analizar qué fue lo que pasó, ¿vale? Entonces, vamos ahora sí a, este, a la parte que te decía, Aylu, sobre, pues, Uruguay eliminado. Este, tú, ¿qué opinas? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Este, ¿por qué crees que Uruguay no, no avanzó más allá? Yo también creía que, que, pues, traía mejor, este, pues, mejor nivel, ¿no? Sobre todo por lo que ya habíamos estado viendo. Bueno, primeramente, siento que hay muchas cosas que jugaban en contra, pero una de ellas es el director técnico, porque hacía una formación mala, cambiaba a los jugadores de posiciones que no estaban cómodos, te das cuenta que el juego era solamente defender y no atacar. Lo mismo dijo Josema, jugamos para, no jugamos para ganar. Josema es un defensor de Uruguay, y dijo eso. Entonces, te das cuenta que era, más que nada, el director técnico, no ponía jugadores buenos como Arrascaeta, que juegan el Flamengo que ganó la Libertadores en Brasil. Entonces, siendo que eso jugó en contra, pero también el arbitraje fue muy malo, y creo que se han visto en varios partidos que el arbitraje ha sido muy, muy malo. Contra Portugal nos cobraron un penal, que fue lo que nos llevó a perder, porque ese penal nos jugó en contra, y después FIFA nos pidió disculpas, pero ya estábamos afuera. También, contra Ghana, no nos cobraron dos penales clavísimos, que eran contra Cavani, y contra el que juega en Inglaterra. Pero la verdad es que fue muy triste, por esas cosas que nos jugaron en contra, porque en el último partido jugaron súper bien, se hubieran jugado así, con esa formación, con ese plantel, íbamos a llegar seguro lejos. Créeme que en este punto, todos los mexicanos te entendemos, porque nos pasó lo mismo, o sea, de verdad, es increíble que lo dices, y no solamente la selección de México, a mis pumitas también les pasó, y no me van a dejar mentir ahorita aquí, ni Rafa, ni Andro. Es muy desesperante, ¿no? O sea, ver que tu director técnico, o sea, tiene todo para ganar, y no hace los acomodos correctos, más allá de lo que haya hecho la FIFA, y el que se haya disculpado la FIFA, pues a nosotros de qué nos sirve, ¿no? O sea, al final de cuentas nos deja, nos deja fuera. O sea, se pueden disculpar y todo, pero pues, pues, ¿qué, no? O sea, ¿qué más se puede hacer ahí? Fueron malas decisiones, este, malos acomodos, tenía, tenían buenos jugadores, es verdad, Uruguay, este, pues dio las sorpresas, tanto en el Mundial pasado, o sea, de verdad, estuvo, estuvo bastante, bastante bueno, y pues ahora, pues, nos deja fuera, y, y no sé tú, pero yo siento que estás también igual un poco triste por, por la situación. Entonces, sí, sí, se vuelve, se vuelve muy triste. Y fíjate que, fíjate que algo que comentar de Uruguay, Uruguay, la verdad es que en sus tres partidos generó bastantes llegadas, o sea, no, no, es un equipo que propone, tiene una, un poder ofensivo muy importante, y fíjate, en el partido de Portugal-Uruguay, Portugal remató quince ocasiones, y y tres al arco, solo tres al arco, de esas, pues, dos fueron a gol, ¿no? Y Uruguay remató once ocasiones, tres al arco, o sea, ahí lo que lo que te habla es que Uruguay genera muchísimo, pero la, la, la definición, ups, ahí es donde, donde tuvimos un detallito, no llegaron tan finos, pero la verdad es que la selección de Uruguaya siempre, siempre tiene esa garra, ¿no? O sea, nosotros lo hemos visto con los jugadores que llega Pumas, siempre tienen una garra, un, un, un ímpetu de ir adentro, de ir con todo, o sea, no, 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 no se frenan con nada, y, y la verdad es que siempre es lindo ver a, a la selección de Uruguay, y pues, bueno, desafortunadamente se quedan, se quedan fuera, pero, pero recordar que Uruguay ya fue campeón del mundo, ¿no? Entonces, este, ya está ahí en su historia, y entran en las elecciones de esas poderosas, cosa que México, desafortunadamente, pues, no hemos pasado nunca, ¿no? Al quinto partido no hemos ni pasado. Ay, no, pobrecito. Chicos, si quieren hacerle. Una pregunta, ¿alguien de tu familia te ha platicado, así, alguna anécdota, o algo de, de, de cuando fue campeón Uruguay, algo que nos puedas comentar? Ah, no, pero mi familia es muy futbolera, de hecho, mi abuelo jugaba al fútbol, era jugador de fútbol, mi tía también, mi tío, entonces, ya, en la familia está eso de amar el fútbol. Pero sí fui presente cuando Uruguay ganó la Copa América del dos mil once. Ay, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue ahí la experiencia? Estaba chiquita, estaba en la escuela, pero fue genial, porque cómo la garra que metieron los jugadores, la garra de la gente, cómo celebraron, estábamos todos súper felices, y fue increíble, porque la trajeron de Argentina, cómo Muslera salvó el penal contra Argentina, fue una cosa de locos, y me acuerdo, aunque era chiquita, desde chiquita me iba al fútbol, y me acuerdo de eso, fue increíble. Y Suárez, un genio. Y no, Argentina. Ya sé. Yo quiero vivir ese sueño, no sé ustedes, yo quiero vivir esa emoción, muchachos. Chicos, si tienen más preguntas, ¿mandé? Perdón, y qué triste que a lo mejor por cuestiones de directores técnicos o malos acomodes, ni Uruguay, ni México pudo pasar a más allá en el mundial. En realidad eso es triste. Pero pues vamos a ver qué tal nos va en el dos mil veintiséis. Al cabo ese lugar ya lo tenemos ganado, digo, pues. Y sin nuevo Chubá. Y sin varios por ahí que. Hay una pregunta interesante que le hacen, ¿qué piensas de Diego Alonso? Por acá en México, Diego Alonso ha tenido una carrera este importante, jugó en Pumas, el club que aquí seguimos, la página de aquí. Entonces, este, pues, ¿qué opinas, Ailu, de Diego Alonso? Honestamente, nos ayudó a llegar al mundial, porque veníamos de un director técnico que ya no quería, no le metía garra, y en eso le agradezco, pero no me gusta cómo forma el equipo que solamente juega a defender, y no deja que el equipo vaya para adelante, que genere jugadas de gol. Entonces, siento que no me gusta su forma de plantear las posiciones y la formación. No me gustó para nada su forma de dirigir, y cómo gastó muchos jugadores que eran muy, muy buenos, los mejores de sus ligas, y no los colocó ni siquiera para el segundo tiempo. Entonces, no me gusta su forma, como veía ahí el fútbol. Sí, ahí parece como, de lo que comentábamos en Pumas, un poquito aterrizando, en que si el primer tiempo no te funciona algo, pues corregir, ¿no? O sea, de inmediato corregir, pero es una justa deportiva muy corta de tres partidos que si no defines, pues chau, chau. Y eso fue lo que nos pasó a ambas selecciones. Realmente no les ajustó, y con malas decisiones volvemos a lo mismo, chicos, es que está complicado. De hecho, otra. Fue al revés, ¿no? Creo que fue al revés, ¿no? Porque, o sea, se veía en el minuto ochenta, setenta, que los, bueno, que el partido a lo mejor necesitaba algo más fuerte, y en lugar de meter a jugadores que en realidad, pues, jugaran, metieron a personas como. Pues, la verdad, no quiero decir sus nombres. Mejor ahorita. No me quiero meter en problemas. No, ahorita van a salir, no te apures. Ay, no. De hecho, yo tengo una pregunta para Ilu. ¿Tú qué opinas de, obviamente, de la llegada de Sebastián Sosa aquí a Pumas? Me alegra, la verdad, que es una muy buena persona, entonces me alegra, y espero que pueda ser parte bien de su carrera, eso, que llegue a Pumas. Yo, yo, de verdad, estoy muy emocionada, de verdad. Ahorita me voy a meter a ese punto, pero sí, ya por fin, un portero bueno aquí con nosotros, porque, ay, con disculpas de Gaby, pero Julio, de verdad, no, 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 ese hombre ya no lo quiero ahí, pero bueno. Ay, chicos, pues, vamos con otro muerto de la, de este, del Mundial, que fue México, que, pues, lamentablemente, ganó el último partido, pero hasta ahí, no le ajustó, no, no pudo hacer más, obviamente, un golazo de Chávez, este, no me van a dejar mentir, fue un, fue un golazo, este, ya, ya me lo andan llamando por allá, por, por las Europas, entonces, probablemente, este, pues, ya se lo, se lo vayan a llevar, y pues, Pachuca ya no lo vaya a tener. Así que, eh, empezaremos con Rafa. Rafa, ¿qué opinas acerca de la eliminación de México? Que era que hay algo que esperábamos, digo, o sea, también no, no era algo raro. Fíjate que, que con México, hay que decir, o sea, México jugó bien, jugó bien su último partido, ¿no? Eh, fue bastante convincente su planteamiento, eh, movió la alineación de jugadores que, que, pues, para mí no tenían que ni siquiera ser convocados, y vi, pues, más actitud, más garra, vi tipos hambrientos por ir a buscar el resultado, lastimosamente los vi así hasta la última jornada. En una justa deportiva tan corta, no puedes jugártela a un partido. Entonces, de jugarla así a Argentina, con esa garra, con, con ese ímpetu de, de proponer, yo creo que tal vez no nos hubiera alcanzado porque hay que reconocer, Argentina tiene una calidad muy fuerte que México no tiene. O sea, nosotros no tenemos un Messi, no tenemos un portero tan, tan, con tanta experiencia como, como el de Argentina, su defensa también es poderosa, su, eh, Di María también, pues, es un extremo de mucha potencia. Entonces, bueno, tal vez no nos hubiera alcanzado para sacar el resultado, pero sí te despides dignamente de un rival que, que te va a proponer mucho. Entonces, eh, cambió la alineación el Tata, el partido se acabó, yo creo, cuando entró Raúl Jiménez. Increíble lo del tipo, ¿no? Entrar a una serie, a una serie mundialista donde se va a definir todo, y yo lo vi nada más caminando, o sea, hay que decirlo, el tipo no estaba físicamente bien, y, y, pues, la verdad es que realmente me parece que, que en la selección mexicana hay mucha corrupción, caprichos, y jugadores consentidos, en los que se tienen que meter a jugar, aunque no estén en un nivel óptimo. Y lo del golazo de, 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 de este, de este muchacho que mencionas, la verdad es que para mí fue el único que fue a jugar el mundial por parte de México, ojalá, se lo jalen, porque se lo merece, tiene un ritmo de juego impresionante, y tiene una pegada que, guau. No, de verdad, es que la definición de ese gol, de verdad, fue, fue increíble, y estuvo a punto de meter otro igual, nomás que el portero sí se la adivinó, así la alcanzó. Y fíjate, nada más para, para que se den una idea, México llegó veintiséis ocasiones al arco, o sea, avasalló Arabia, once remates fueron con dirección de portería, y de eso solo pudiste meter dos, tuviste cuatro mano a mano, o sea, la la Argentina nos echó un empujonzote ganándole a Polonia, y México no pudo hacer lo suyo cuando sí trabajó el partido, pero no lo quiso ganar. Sí, no, no, y si ves las estadísticas de Arabia Saudita, o sea, son mucho menores, y ellos la oportunidad que tuvieron, la metieron, o sea, por, por ese, o sea, ellos fueron a, a jugar, y a, ellos también necesitaban ganar, o sea, si era la diferencia de goles, ¿no?, pero necesitaban ganar, y ellos fueron y hicieron lo que tenían que hacer, pero si ves la parte de estadística, te van a salir hasta menos llegadas de Arabia Saudita, y ellos sí definieron, o sea, en el porcentaje yo creo que sí era como, pues, un poquito más, más corto, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, no, ¿qué les digo? Andro, porque si no me voy a enojar. Andro, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de México? Pues, ¿qué les digo, chicos? Creo que pues ya era nuestro destino, ¿no? Como comenta Rafa, al final de cuentas, creo que si México hubiera jugado como jugó su último partido, así hubiera metido la garra en el primer partido contra Polonia, y a lo mejor dejarse ganar nada más uno por cero con Argentina, pues creo que hubiéramos tenido un chance, pero pues la verdad es que no. En el último partido sí se vio el cambio, este, los movimientos que hicieron, pues la verdad sí favorecieron a al equipo, pero pues al final de cuentas sabemos que era muy difícil, muy difícil, necesitábamos cuatro goles, los dos goles que a lo mejor nos anularon fueron, fueron anulados bien, si eran fuera de lugar, y pues nos hubieran ayudado mucho, nos dieron esperanza por momentos, pero pues al final de cuentas en en un descuido que tuvo México Arabia Saudita aprovechó y pues nos quitó las esperanzas a los últimos minutos. Nos rompió el corazón. Sabíamos que iba a pasar eso, y sobre Chávez la verdad, como yo se los había comentado en el primer partido, o sea, por algo yo lo puse como mi mejor jugador, porque o sea, yo yo vi el potencial que trae ese mediocampista, sinceramente, y qué bueno que ya lo están llamando en Europa, yo lo quería para mis pumas, pero pues la verdad sabemos que es muy difícil. Es que qué plantilla hubiéramos armado, o sea, también, imagínense. Bueno, me da mucho gusto que a personas y a jugadores como él les den oportunidad, porque pues si hablamos del otro lado, lo que comentaba también este Rafa, este de Raúl Jiménez, sinceramente pienso que hasta fue una falta de respeto meterlo al partido, porque pues es un jugador que pues no da nada, no sé ni siquiera qué hacía en el Mundial, no tenía que ser convocado, pero pues como comenta Rafa, creo que pues hay preferencias, hay apadrinados, y pues siento que eso nunca se va a poder erradicar en el fútbol. Sí, de hecho fue una falta de respeto desde que lo convocaron, o sea, todo estaba mal, todo estaba mal en esa situación, y aún así lo convocaron. Ahora, ¿qué pasa después de que pues el Tata se va? Deja de ser director técnico, esperemos que para el dos mil veintiséis nos vaya un poco mejor, y pues que en realidad convoquen a personas que se lo merecen. Pues por lo menos uno cinco ya no van a regresar, ¿eh? Oigan. Mi chino, por favor. Ya lo pidió, anda diciendo que él quiere jugar un Mundial, ojalá se le haga mi chinito. Se lo merece. Oigan, y hay que decirlo, ¿no? Ni fue Ochoa, ni fue Héctor Moreno. Ni Guardado. Ni fue Guardado, ni fue Herrera, que Herrera paupérrimo su nivel, fue Chávez. El único que fue a jugar el Mundial fue Chávez. Sí, de verdad que sí. Bueno, y este, ay, ¿cómo se llama el que metió el primer gol? Alguien que me diga, por favor. Es de América. Es de América, ¿no? Sí, es de América, nada más que se me fue el nombre. Henry Martín. También no lo hizo tan mal, o sea, lo hizo bien, pero sí. Me gustó cómo jugó, no sé qué opinen ustedes, la verdad sí me gustó en algún momento el juego de este Chucky, porque la verdad, aunque se la pasaba también cayendo por el campo, sinceramente es un jugador que es aguerrido también. O sea, pierde la pelota y pues va detrás de ella, detrás de ella, solo que no define, se desespera demasiado. Sí, a mí el Chucky me gustó este partido, pero creo que no se presentó en los dos anteriores, y un jugador de jerarquía tiene que salir los tres partidos y colgarse el equipo al hombro. Él era el de más experiencia, el de mayor recorrido en una liga de alta competencia, y creo que para eso sí le faltó. Yo voy a anotar uno extra a Gallardo. Y ya iban desesperados en el último partido, ¿no? Pero pues al final de cuentas creo que también no toda la responsabilidad iba sobre ellos, sino sobre el director técnico que pues es el de las alineaciones, entonces. Sí, claro. No, yo voy a anotar a Gallardo, porque sí me gustó lo que hizo. Oye, sí. A Gallardo, sí. Todo su proceso mundialista lo estuvieron reventando muchísimo. Pobrecito, sí le fue. Y ahora sí jugó bien. Ahora sí. No, de verdad que sí. Yo se los dije desde el primer partido, a mí me gustó lo que hizo Gallardo, y por muy a pesar de que les hayan metido goles y todo, y lo que tú quieras, pero Gallardo se fue y se partió todo allá, y sí me gustó, a mí sí me gustó por lo menos lo que pasó. Aylu, ¿tuviste el partido de, el último partido de México? ¿Tuviste oportunidad? ¿O viste alguno de los partidos de México para que nos des, este, alguna retroalimentación por ahí? Vi el con Argentina, y vi el último, que el último me sorprendieron, los goles, y cuántos goles les descontaron, fue como que, pero sí me gustó, y también contra Argentina no jugaron tan mal, porque se las dificultaron a Argentina, o sea, me vi y dije, wow, porque Argentina solamente les ganó dos a cero, ¿no? Entonces pensé que les iba a hacer más goles, y no, me sorprendió eso, muchísimo. Siento que pensé que iban a pasar, ya estaba esperando, digo, México ya pasa, pero no, a lo último, después que hizo gol, les hicieron gol, y fue como que, wow, después de tantos goles que les contaron, pero siento que jugaron muchísimo, muchísimo mejor que las eliminatorias y los amistosos, jugaron muchísimo mejor, eso sí, se notó. Sí, no, de verdad, de verdad es que sí, sí se notó. Es que el último, así debieron de haber jugado el último partido, o sea, el último partido que jugaron, debieron de haber jugado los otros dos, para que no te hubieras quedado empatado con Polonia, y pues, se le hubieras dejado más complicada a Argentina, digo, sí fueron nada más dos goles, y Messi bien nos pudo haber metido otros tres, si quería, pero pues por lo menos esa es la más complicada. Oye, y también Argentina tuvo varias de gol, yo estaba viendo los dos partidos a la par, porque fue a la misma hora, y Argentina tuvo tres mano a mano también, y no los definió, y yo, Dios mío, o sea, ahorita. Sí, Messi no nos ayudó. No, pues cayó el penal. Y por ahí todo lo que salió con el Canelo, ¿no? De que si alguien no hubiera fallado el penal. ¿Vieron cómo lo falló a propósito? Ay, no, no, de verdad no. Ya ves, Canelo, ves lo que ocasionas. Por Dios. Ay, no, y nada más fue, nada más por. Bueno, en fin, no me voy a meter en esa controversia, muchachos. Vamos a, tengo una pregunta para Ailu. Este, nos estaban preguntando, Rodri Gutiérrez, que si prefieres a Cavani o a Luis Suárez, y ¿por qué, obviamente? Esa está buena, esa pregunta está buena. Es imposible decidir, pero mi jugador favorito desde niña, desde que tenía siete años, fue Suárez. O sea, yo amo a Suárez, aunque, o sea, Cavani es una persona que me cae muy bien, pero últimamente Cavani estaba jugando un poco mejor que Luis Suárez, pero mi favorito es Luis Suárez desde niña. Desde niña sigo Luis Suárez, entonces sería mi jugador favorito desde todo el tiempo. Ahí está, chicos, ahí está la respuesta. Ay, Dios. ¿Ustedes qué escogerían, chicos? Rafa, Andrés, ¿ustedes qué escogen? Está complicado. Híjole, es que son jugadores de características muy diferentes, los dos son goleadores, los dos son, tienen esa garra, hasta siento que en el vestidor de repente se han de madrear así como de, ¿cómo fallaste esa, güey? O sea, no sé. O sea, como que son de temperamentos muy fuertes, pero creo que también coincido porque me gusta más Luis. No por nada a Luis Suárez le pusieron el apodo del Mordela. Ay, Luis. Sí, yo también votaré por Luis Suárez, definitivamente sí. No quiero desmeditar a Cavani, quiero aclarar esa parte, no, 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 jugadorazo también, pero sí un poquito más preferimos a ya, a Luis Suárez, claro que sí. Este, Candy nos pone, la afición de Pumas, arropamos con mucho amor a Sosa, y claro que sí, su llegada nos llena de felicidad y emoción, y saludos a Ailu, claro que sí. Muy bien, Natalia nos pone, el Tata debió de haber mandado esa alineación contra Argentina, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa parte. También nos pone alguien de los administradores, nos puso que Edson también fue a jugar el Mundial, este, no sé qué opinan ustedes, Edson, ¿sí creen? ¿sí creen que la que la haya hecho? No. Mira, si el parámetro es Héctor Herrera, creo que sí. Se ve mucho mejor Edson, sí, 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 sí trae más nivel, no se bajó de competencia como Héctor Herrera, y guardado también se veía que ya le pesaban los años, entonces, sí, ahí sí comparto un poquito. Ay, híjole, pues sí. Yo, o sea, yo sé que a lo mejor en parte de México, pues muchos también de los jugadores también era su último Mundial, pero pues también se pasaron en convocar a varias. Ay, no, yo con el que más estoy más enojada es con Jiménez. Yo les quedo héroes y pues la verdad, sinceramente, no les quedo. No, yo soy muy enojada con lo de Raúl Jiménez, o sea, yo todavía no lo supero, o sea, es fecha que todavía no entiendo qué pasó. Es que figuras como Benzema, o sea, un goleador de nivel mundial de la liga más importante del del mundo y se baja de la selección francesa porque dice no estoy en buen nivel. O sea, porque. Y quiero darle oportunidad a alguien más. Exacto. Imagínate lo de Raúl Jiménez, cuánto, bueno, cuánto tiempo tenía de inactividad y al final de cuentas, o sea, fue convocado. Siento que al final de, no, o sea, no, no le encuentro lógica a eso. Y ni hizo nada. Así como dijo Rafa. Rafa lo fue a caminar al campo. Nunca, nunca me ha gustado Chicharito a mí, su forma de jugar, nunca me ha gustado, pero creo que hubiera hecho más que Raúl Jiménez. Cualquiera hubiera hecho más que Raúl Jiménez, o sea, de verdad, yo estaba tan enojada, yo decía, es que ¿por qué lo mete? Es que yo, yo, yo de verdad no terminaba yo de entender, pero bueno, no me voy a enojar otra vez porque así, ¿no? ¿Para qué? Candy nos pone, Chucky Lozano también me gustó, que era lo que por ahí mencionaba Andro. Yair nos pone, se ocupó un proyecto con un tipo, este, como Tuca Ferretti, que bueno, todos sabemos cómo, cómo maneja Tuca su, su vestidor. Dice, con una selección renovada, reducción de extranjeros, los miniciclos, como pues no hay eliminatorias, pues jugar a la Copa América y la Copa hacia como invitados para el dos mil veintiséis. Pues sí, realmente aquí ya no va a haber filtro. La ventaja, insisto, es que muchos jugadores que vieron ahorita en el mundial ya no van a volver porque es su último mundial y yo creo que eso se los agradezco infinitamente. Entonces van a traer mejor talentos, pero yo. Y Natalia Fierro nos pone sí al Chicharito, que de hecho salió un video antes de de las convocatorias que decían Chicharito vende al mundial. No, pues es que no depende de mí y bien lo dijo y estaba en una banca. También él no depende de de esa situación, ¿no? Pero bueno. Ay, chicos, es que pues sí, lamentablemente pues ya México está calificado para el siguiente mundial, no va a tener que batallar. Este, realmente pues se cede, igual que Estados Unidos, entonces no van a, no va a batallar por entrar, ¿verdad? Así que esperemos que lleven una mejor selección y pues también este, pues demuestren un mejor fútbol, ¿no? Que el que traían. Y en cuestión a Uruguay, que yo creo que estamos ahorita compartiendo la misma situación, malas decisiones del técnico, malos acomodos de jugadores y no solamente con la selección, también lo estamos viviendo con Pumas. Este, todas estas malas, una línea de malas decisiones que que tuvieron y pues fue lo que lo que trajo estos malos resultados. Entonces, esperemos que para el siguiente mundial, tanto Uruguay califique y pues México dé también una una mejor perspectiva de de lo que es el fútbol mexicano, ¿no? Y que para esos años también Pumas ya sea súper, súper, súper campeón. Que haya ganado unos cuatro títulos, por lo menos. Vamos a ir al triunfo con Sosa, yo se los digo, guarden este like, guarden este like, por favor. Oye, ¿tú a qué equipo de Uruguay le vas? Nacional. Nacional. Sosa era de Peñarol, pero igual me cae bien. Muy bien, le vamos a guardar un lugarcito en el corazón a Sosa. Es bueno, o sea, fue seleccionado también, ya vamos a tener dos seleccionados, digo, pues Dani sigue seleccionado y pues ahora Sosa que va a ser el, este, nuestro portero que ya anda aquí en México, ya nada más de falta firmar y que lo presenten, por favor, ya me urge, pero no me quiero, no quiero pelear porque van a sacar al que no quiero y al que quiero que saquen lo van a dejar ahí. Pero bueno, chicos, este, a los que tenemos ahorita en cuartos de final, ¿quién creen que vaya a pasar? Tenemos el primer partido que vamos a tener es obviamente Argentina, Países Bajos. ¿Quién creen que pasa? Este, empezamos con Ailu. Ay, me la dejaste difícil porque ambos vienen bien, pero no me, son argentinos, no me odian, pero siento que va a pasar Países Bajos. ¿Por qué? Porque siento que Argentina bajó mucho su rendimiento, porque tienen tremendo cuadro, pero siento que bajaron mucho el rendimiento y creo que se demostró con, ahora con la fase de grupos y todo, pero bueno, esperemos que Messi le vaya bien igual, pero digo, yo siento que va a pasar Países Bajos, viene muy bien, pero bueno, ya veremos, si Argentina gana, me va a callar y me alegro igual por ellas también, digo. Sí, no, te entiendo, te entiendo perfectamente. Rafa, ¿Países Bajos o Argentina? Yo voy con Argentina y Messi. Oh, válgame Dios. Andro, ¿Argentina o Países Bajos? Yo sé que también es su último mundial de Messi, pero la verdad es que el último partido que vi de de Países Bajos, siento que tienen un un equipo muy firme y pues me voy con la naranja mecánica, me voy con Holanda. Ay, Dios mío. Ay, no. Y es uno de mis de mis equipos favoritos, lo que es este Holanda y Francia, siento que tienen mucho que dar. Ay, Dios mío. Lleguen a la final. Oye, eso lo vamos a ver en el siguiente programa para ver quién llega a la final. Bueno, ahorita les voy a preguntar su favorito, ahorita vamos con una fase de grupos. Yo voy a votar, órganme Dios, yo creo que por Argentina y no por Messi. Quiero aclarar que no es por Messi. O sea, siento que lo siento que lo están haciendo bien. Países Bajos, yo siento que tuvo este menor rendimiento que lo que fue Argentina. También obviamente en la fase de grupos que realmente no le tocó un rival tan fuerte como que dijéramos ahorita en octavos. Entonces yo siento que este que pues si Argentina podría podría llegar a pasar a la siguiente fase. Tenemos el siguiente partido que es Croacia, Brasil. Ay, Lu, ¿a quién ponemos? ¿Quién crees que pasa? Siento que va a ganar Brasil, aunque quisiera que gane Croacia, para que gane alguien diferente. Pero como viene Brasil, siento que va a ganar Brasil. O sea, yo no tengo favoritismo. Siento que quien, digo quien pienso que va a ganar, pero sí pienso que va a ganar Brasil, aunque preferiría Croacia. No, sí te entiendo. No, es que lo vemos por el juego. O sea, vas viendo quién juega bien y quién no tanto y por mucho que no sea tu selección, pues vas más o menos ahí llevándole el tanteo, ¿no? Rafa, Rafa, Croacia o Brasil? Brasil. Ahí dentro de las selecciones que puse, puse tres. Bélgica, que ya me la dejaron fuera, Brasil y España. Entonces sigo firme con Brasil. Ay, Dios mío. Andro, Brasil o Croacia? Me voy con Brasil y Daniel. Es que sí, yo también voy a votar por Brasil y precisamente por el juego que traen. Este, de verdad es impresionante, de verdad es increíble los partidos de Brasil. Aún con este, con que jugaron con el cuadro, con el segundo cuadro, en el partido anterior, aún así dieron batalla. Entonces, pues con el cuadro titular, vean lo que le pasó hoy a Corea del Sur, ¿no? Lo golearon. Entonces sí, yo creo que Brasil, lamentablemente, pues Luka Modric se va a quedar sin, sin mundial. Otro que ya no vamos a ver, este, ya para los siguientes mundiales. Ay, pobrecito. Y el partido que realmente a mí me tiene, me tiene con la expectativa yo creo más alta, que es Inglaterra-Francia. Va a ser un partidazo, ya les doy la cara a todos. O sea, de verdad yo siento que va a ser un partido que, ay, Dios mío. Así que, Aylu, Inglaterra-Francia. Quiero ir por Inglaterra, prefiero que llegue a Inglaterra, pero la misma vez Francia va a ganar. Siento que Francia tiene un nivel un poquito más alto, se desarrolló un poco más, eso siento que va a ganar Francia. Muy bien. Rafa, Inglaterra-Francia, tú tienes como favorito ya Francia. Bueno, parte. Fíjate que, fíjate que es un, un, un encuentro que, que voy a disfrutar muchísimo porque las dos selecciones son de una expectativa y un fútbol impresionante. Ojalá salgan a matarse, o sea, entre las dos, para que sea un partido abierto y no, no, no a, a ver quién se equivoca, ¿no? Tienen un poder ofensivo increíble. Creo que yo me voy a, a, a inclinar un poquito la balanza por, por Francia, porque me gusta mucho el nivel que tiene Mbappé. Entonces, por ahí, creo que Francia es quien va a pasar. Ay, Dios mío. Ay, Diosito. Andro. Inglaterra-Francia. Una decisión muy difícil. La verdad es que las dos selecciones traen muy buen equipo, pero pues, uno de mis favoritos es Francia y me voy con Francia. Lo siento Inglaterra. Ay, no. Yo sí voy a votar por Inglaterra porque yo lo tengo como favorito para, para el Mundial. Es que de verdad lo de Francia ha sido increíble. De verdad han, obviamente, pues, volvamos a lo mismo, es el campeón del mundo, ¿no? O sea, tenía que venir a, a defender su título, pero sigo creyendo en la maldición del campeón. Entonces, me voy a ir por Inglaterra en esta ocasión y, pues, vamos a ver, vamos a ver quién le atina. O sea, para el siguiente partido vamos a ver quién le atina. Y, pues, bueno, tenemos, vamos a hacer este, dos, es España-Marruecos. ¿Quién pasa, Ilú? España. Yo digo que España. Aunque Marruecos viene sorprendiendo, nos viene sorprendiendo. Capaz nos sorprenda, ¿eh? Pero yo pienso que va a pasar España, sí. Imagínense que dejen afuera España. ¿Se imaginan la situación? O sea, va a ser, oh, Dios mío. Rafa, Marruecos o España. Coincido totalmente con, con Ilú. Creo que va a pasar España, pero no hay que, que minimizar a Marruecos. La verdad es que lo minimizaron en el grupo y dejó fuera a rivales muy poderosos. Entonces, creo que va a ser un partido interesante en donde pueda haber sorpresas. Pues, de hecho, ha pasado con muchas elecciones. Japón le pasó, Corea del Sur le pasó, Arabia Saudita le ganó a Argentina, ya por ahí se andaba colando y, pues, quieran o no, sí, dices tú, ¿qué pasó aquí? Está pasando que te dejaron fuera a Alemania, o sea, también, por Dios, Alemania, yo sí estoy triste para Alemania. Andro, Marruecos o España. Pues, creo que como dice Rafa, no hay que minimizar a, a Marruecos, pero creo que me voy con España. Sí, yo también voy a votar por España. O sea, lo de Marruecos ha sido una total sorpresa, pero sí voy a votar por, por España. Y es como que han tenido mucha suerte. Sí, no, 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 y de verdad han jugado bien, o sea, también. En serio, sí me sorprendieron demasiado porque era una de las pocas elecciones a las que le daban vida hasta esta fecha, y vean, aquí siguen. Le daban poquita más vida a México, y miren, y miren dónde están, pero bueno. Y nos queda el último partido, que es Portugal-Suiza. Entonces, Ailu, ¿Portugal o Suiza? Yo quiero que gane Suiza, pero no quiero que gane Portugal, por razones obvias, pero sí, le voy a tirar a Suiza, aunque Portugal tiene buen equipo, pero le voy a tirar a Suiza, siendo que Suiza va a sorprender, no sé por qué. Ese feeling, ese feeling me gusta, o sea, de, de, siento que por aquí va. Imagínense, imagínense que se quede también Cristiano Ronaldo sin mundial. Se nos infarta el cuate. Por decir, se nos infarta. Rafa, ¿Portugal o Suiza? Híjole, yo aquí quisiera que pasara Portugal, por el morbo de seguir viendo a Cristiano enfrentarse con Messi, creo que es algo que, que, que el fútbol lo va a agradecer, y pues, me voy con Portugal. Ay, Dios mío. Andro, ¿Portugal o Suiza? Me voy con el bicho, con Portugal. Lo siento, pero pues, como dice Rafa, ese morbo de llegar a ver una final de, este, Argentina contra Portugal, o sea, nos tiene muy, muy, este, en controversia, pero pues, sí, no voy con Portugal. Y por favor, no alzas ninguna de los dos pasa y termina siendo una final bien extraña, no, no, Anchen, o sea, de verdad. Oigan, y aquí les quiero preguntar algo, a ver, ¿Alguien es Team Ronaldo o Team Messi o, o no? Es así como, whatever. A mí me da lo mismo quien sea. También me da lo mismo. A mí también me da lo mismo. Yo preferiría que ganara Brasil. Yo considero que son buenos jugadores, pero tampoco me inclino a, ni tengo fanatismo por ningún olor. No, de verdad que no. Por ejemplo, a mí Cristiano se me hace muy presumido y Leo es como que muy, eh. O sea, realmente no, o sea, no desmerito su parte del fútbol, pero realmente no. O sea, si me pongo a escoger, pues mejor que gane Brasil. Y todos los jugadores de Brasil son buenísimos. Sí son buenos jugadores los dos, pero pues al final de cuentas hay, hay mucho, este, hay muchos más jugadores mejores, entonces. Mbappé es uno de ellos. A pesar de que Neymar se cae mucho, pero Neymar también es buen jugador. Me, me, creo que me gusta más Neymar que Cristiano Ronaldo y Messi, sinceramente. Y ya, Neymar tampoco va a volver, ya para los siguientes mundiales. A ver, hay que que negó a Neymar, a ver, ¿Quién, quién es el que te gusta más, Ailu? Jugar favorito, favorito Suárez, pero digo, Neymar, no, me gusta porque Neymar, Suárez y Messi se llevan muy bien, son muy, muy buenos amigos, me gustaban cuando jugaban en el Barcelona los tres juntos, se notaban que eran muy buenos amigos, no había orgullo entre ellos, incluso Suárez lo dijo, entonces prefiero a ellos tres antes que Ronaldo, pero sí. Claro, ahí está. Ay, no, es que no, 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 definitivamente no, no me voy a meter ahí en ese, en esa discusión, porque es peligrosa, pero ahora vamos a hacer una suposición, vamos a pensar que van a pasar, no, es que la suposición va a estar muy complicada porque estamos a la mitad entre que pasa Suiza, pasa Portugal, no nos vamos a meter ahí. Vamos a leer los últimos comentarios que dice, se está armando un buen equipo en Pumas, ahorita nos vamos a brincar para allá, para ir viendo altas y bajas que se tuvieron. Y pregunta para Ailu, ¿A quién propondrías como director técnico para La Garra Charrua? Y si ahora que Sosa está con Pumas, te convertirías en Azul y Oro, son dos preguntas. Ahora ya llegó un nuevo director técnico porque Alonso se retiró, llegó uno que es argentino y tiene muy buena trayectoria, así que espero que le vaya bien, pero no sé quién pondría director técnico porque no sé mucho, pero bueno, espero que el director argentino nuevo nos ayude. Y si me convertiría en Azul y Oro, no sé, porque no soy fan de Peñarol, que era cuando estaba Sosa, pero sí podré mirar algunos partidos, ya que él va a estar ahí, digo, para ver qué tal cambia la cosa con Pumas, ¿no? Ojalá que mejore. Oye, Ailu, y tienes, o sea, del fútbol mexicano, ¿tienes algún equipo que te guste o es así como indiferente el fútbol o no habías escuchado alguno? He escuchado de varios como Lachi, América, y hay otros más que he escuchado, pero no soy como fan del fútbol mexicano. Pero sí sé que tienen buenos jugadores. Sí, porque fíjate que Nacional y Pumas ya se enfrentaron, de hecho, por ahí nos ganaron 2-0 en el 2006, entonces sí hay ahí una historia entre tu equipo y el de nosotros. Vaya historia, ¿eh? O sea, también. Vaya historia triste para nosotros. Ya sé, para ella estuvo increíble, pero para uno, para uno fue muy triste, pero sí. Así que, chicos, ay, híjole, pues, hasta ahorita, los partidos que tenemos ya, este, definidos para acuerdos de final, que es Países Bajos, Argentina va a ser el viernes a las, a la una de la tarde, lo que es Brasil-Croacia va a ser el viernes a las nueve de la mañana para que se despierten temprano y puedan ver el partido. Bueno, esta es hora México, entonces, este, habría que ver cómo, cómo están en cada uno de los países, porque nos siguen en varios países, y lo que es Inglaterra-Francia, que va a ser el sábado a la una de la tarde. Yo creo, de verdad, yo es el que más estoy esperando, el de Inglaterra-Francia. Espero que den un genial espectáculo. Así que, bueno, vámonos a otra preguntita por, por aquí, este, que tenemos, que es, Ailu, cuéntanos cómo, este, fue tu experiencia al ver jugar a México-Uruguay previo a la, a lo que fue la Copa del Mundo. ¿Cómo, cómo viste ambos equipos ahí? Fue algo increíble. Al llegar, había muchos hinchas mexicanos, eran muy poquitos uruguayos, y nos veían y decían, ¡oh, hay uruguayos! Y era como que se sorprendía de ver uruguayos. Fue algo increíble. La goleada de Uruguay, 3 a 0, con doblete de Cavani y gol de vecino, que me sorprendió el gol de vecino. Fue algo increíble verlo jugar, la verdad que los gritos que pegábamos con mi hermana cuando fuimos a verlo fue algo increíble. Y me sorprendieron mucho los hinchas mexicanos, se reían cuando nosotros grichábamos, y como que nos trataron súper, súper bien. Al final del partido, muchos nos pedían fotos, porque era raro ver ahí en Uruguay, y nos sacaban muchas fotos, y cosas, y fueron muy respetuosos, así que la verdad que me gustó mucho, y fue increíble ya haber ganado, mejor. Oye, Ailu, y cuéntales a los seguidores, por ahí tienes tu canal, y ahí justamente tienes ese video, que está padrísimo. Sí, tengo un canal de YouTube que se llama Leilu, y ahí grabé mi experiencia, bueno, reaccionando al partido en vivo, y también hice un blog de conociendo jugadores, así que por ahí si lo quieren ver, pero así conocí a los jugadores de Uruguay, y fue increíble la verdad, la experiencia, los goles. Se van a reír mucho si ven el video, porque es muy chistoso. Genial, de hecho eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué fue conocer a Cavani? Porque sabemos que es obviamente un ídolo para ti, entonces, ¿qué fue conocerlo? Fue algo de no creer, porque fuimos cuando ya se estaban yendo, porque tenían que irse a otro estado para jugar con Estados Unidos, y esperarlos, y Cavani salió, nos saludó, me firmó la camiseta, fue algo increíble, el día anterior también conseguí otras firmas, en total conseguí cinco firmas de jugadores, fotos con jugadores, como Valverde, que fue en el Real Madrid, o sea, increíble fue, Cavani es una persona súper, súper humilde, y sacó fotos, súper, así con los hinchas y todo, fue algo, wow, estaba como que temblando cuando terminé, y fue como que, ay, tengo fotos con Cavani, tengo la firma de Cavani, y tengo firma de jugadores de Uruguay, fue increíble, incluso tengo la camiseta acá firmada, qué bonita, enséñanos, enséñanos, queremos ver, todos bien emocionados, queremos ver, queremos ver, oh, genial, ahí están, miren, ahí están las firmas, chicos, si lo alcanzan a ver, wow, ay, no, qué emoción, ¿sabes lo que vale? No, de verdad, esa playera, conserva la guardaland, casi, casi que ni le dé el sol, que no se la borren ni las firmas, por favor, sí, por favor, enmarca esa playera, no sabes, ay, no, bueno, ya te preguntamos, este, un poquito acerca de, de lo que es, este, pues, obviamente, Sebastián Sosa, llegando aquí, que para, para nosotros, yo creo que va a ser un alivio, y no me van a dejar mentir, que por lo menos sintamos que la portería ya está un poquito mejor resguardada, y qué mejor que con un jugador, eh, obviamente mundialista, y obviamente uruguayo, que sabemos que viene con la garra y todo, ¿no? Entonces, híjole, este, Andro, eh, Rafa, ustedes, ¿qué opinan con la llegada de Sosa? Porque, pues, Ailu ya nos contestó qué opina acerca de, de Sosa, así que, Rafa, dime tú qué, qué opinas, qué, cómo ves a, a Sosa. Fíjate que, que antes quiero hacer un recuento de jugadores uruguayos que han jugado en Pumas, la verdad es que todos me han dejado un buen sabor de boca, por ahí tenemos a Matías Britos, que fue un jugador delantero que jugó en Pumas en el dos mil quince, y la verdad es que siempre me encantó muchísimo cómo le metía, Gerardo Alcoba, un defensor aguerrido, no, y era, tuve la oportunidad de conocerlo fuera de, de, del terreno de juego, y era un tipazo, un tipazo. Por ahí, el más reciente Facundo Waller, que, que por ahí ahorita juega en San Luis, también un tipazo muy humilde, de mucho trabajo, de mucha entrega, Diego Alonso, que bueno, en Pumas sí, sí la rompió, sí lo hizo bastante bien, fue campeón, y por ahí entran otros, ¿no? Gastón Silva, que nunca llegó a Pumas, por ahí fue el, el que, el que, el que no, no jugó en Pumas, pero ya salió a mencionar que no fue por el club, que fue una, una situación externa, y bueno, por ahí tenemos, tenemos otros jugadores que, que han dejado buen sabor de boca, yo tengo buenas expectativas respecto a Sebastián Sosa, me parece que es un guardameta con experiencia, ya estuvo, bueno, viene de disputar una justa mundialista, que si bien no jugó, pero bueno, estar a ese, a ese nivel competitivo siempre va a ser bueno. Tiene buenos reflejos, yo lo vi en la liga de, en la liga MX, y la verdad es que me gusta, exige mucho a su defensa, es de mucho gritar, de ordenar, entonces es algo que no le vi a Julito, ¿no? A Julio González no le vi eso, y pues creo que nos va a venir muy bien un jugador uruguayo que, que siempre va a venir a, a a exigir a sus compañeros, y, y, y la verdad es que acá lo vamos a arropar, ya lo estoy viendo como, como él, que, que los uruguayos son muy pasionales, lo estoy viendo ahí cómo se va a acercar al pebetero, y ver cómo están entonando el Goya, y cómo están cantando a los noventa minutos, y él se va a quitar la playera, o sea, ya, ya me estoy imaginando esa escena, y, y, y me da emoción, porque los uruguayos son así. Ay, qué bonito. Lo bueno es que me va a tocar verlo aquí, este, en, en Aguascalientes va a venir Pumas para, para estos rumbos, y me va, me va a tocar ver un cuadro que, ay, Dios mío, ay, Dios mío, yo me quiero bajar a abrazarlos, pero no creo poder, pero eso es otro punto. Andro, ¿tú qué opinas de la llegada de Sosa a, a Pumas? Pues la verdad no he seguido mucho su trayectoria, este, desde que empezaron los rumores que llegaría a Pumas, empecé a investigar sobre él, y pues la verdad se me hace un guardameta muy experimentado, como dice Rafa, es, es una persona que grita, y creo que a Pumas le hacía falta esto, ¿no? Porque, pues, la temporada pasada vimos como, pues, Julio González no, no fue capaz ni de eso, entonces, pues, sabemos que una parte importante del equipo es el guardameta, que es el que tiene mayor visión en el campo y a los jugadores, y pues, que los ordene, que les grite, y pues, se ve que Sebastián Sosa viene con todo, entonces, pues, aquí lo vamos a arropar, este, que ahí Luz se quede tranquila, porque Sebastián Sosa va a estar muy bien aquí, y pues, vamos, vamos a ver qué tal el próximo torneo. Bienvenido. No, yo de verdad, yo de verdad concuerdo con ustedes, creo que, que ya necesitábamos a alguien que pusiera orden en lo que era, tanto en la portería como en la defensa, este, siento que tenemos un cuadro bastante bueno, este, siento que los refuerzos han sido buenos también, no estoy totalmente peleada con ellos, este, al parecer lo que está haciendo Rafa Puente, pues, obviamente para, para los refuerzos está, está siendo atractivo para todos nosotros, entonces, espero que esta temporada, tanto Sebastián Sosa, como los demás refuerzos que tenemos en este momento, pues, nos hagan quedar mejor ahora en el, en el fútbol mexicano, después de el desastroso torneo que tuvimos la última ocasión, ¿no? Y, y pues bueno, obviamente ver un cuadro diferente. Creo que a los que a lo mejor no le daban mucha confianza a Rafa, pues, creo que se está viendo lo que está tratando de hacer con el equipo y eso es, pues, lo que importa, ¿no? Creo que al final de cuentas ahorita está tomando cartas en el asunto sobre el arquero, pues, a lo mejor vio a Julio González que no hizo nada todo el torneo, y pues, está actuando triste por Alcalá, que a lo mejor, pues, creo que se va, ¿no? Sale de Pumas, sabemos que, pues, nada más es prestado, hubiéramos querido que se hubiera quedado y que se hubiera ido Julio, sinceramente, pero pues, en esta vida no se puede tener todo, ¿no? Vamos a ver qué tal nos da con Sosa. Sí, no, ya, ya, ya hacía falta alguien que viniera a pelearle el puesto a Julio, digo, a Julio se le dio su oportunidad todo este torneo, este, se le demostró que, que, pues, se le daba la confianza, lamentablemente no lo hizo de la manera que nos hubiera encantado, este, y no tanto por el hecho de que le hayan metido goles o lo que sea, ¿no? Sino de que ni siquiera podía acomodar bien su área, y se los llegué a decir yo varias transmisiones, no grita, no acomoda, no hace nada, entonces, yo espero que ahorita con lo que está haciendo, este, pues, obviamente se muestre diferente, y entre esto, pues, vamos a tener la, la copa, este, Sky, que es la que, la que va a haber ahorita en diciembre, entonces, pues, vamos a ver un poquito más de, de cómo avanza, este, o cómo está el equipo tal cual de Pumas, que han estado trabajando bastante en, en la pretemporada, se ha visto, este, todo el trabajo que han hecho, este, ojalá metieran todos los goles que hacen en práctica, si han tenido oportunidad de ver las prácticas, meten unos goles bastante interesantes, entonces, ojalá y se pueda, ¿no? Pero, bueno. Y Rafa, este, no saben si en la Copa Sky ya se va a presentar Sosa, o hasta el torneo, hasta la temporada. La Mira, por ahí los, los que sí ya vienen es Rubalcaba, y viene Trigos, ¿no? Ellos sí ya están, ya, ya se van a incorporar. Es lo que sé, pero ni duda es Sosa. Sosa, yo creo que sí, yo, yo, yo espero que sí, porque, porque tiene que ponerse en ritmo de juego, y, y bueno, viene del mundial, no sé si le den algo de días de vacaciones para visitar a su familia en Uruguay y todo esto, y después yo creo que sí va a tener que, que ya presentarse con Pumas. Sí, también hay que darle su, su tiempo para que, pues también él se tiene que volver a adaptar, digo, ya había estado en la, en la Liga MX, pero hay que volverse a adaptar obviamente a, a todo, que fue lo mismo, el mismo proceso que atravesaron Dan y Toto, del Petra y todos los que llegaron, ¿no? Que, que obviamente no tenían esa condición estando aquí, ¿no? Pero esperemos ver un mejor Pumas del que vimos, este, y un mejor torneo del que, del que pudiéramos tener, ¿verdad? Y que Rafa, este, nos calle en la boca a todos los que no creíamos en él, o por lo menos yo todavía tengo mis, mis reservas por ahí, pero bueno. Chicos, el programa se nos ha terminado, lamentablemente, y nos encantaría seguir hablando de fútbol, pero ya saben cómo es la cosa. Entonces, vamos a tener otro programa mundialista, les vamos a estar, este, obviamente, platicando qué día va a ser, para ver los cuartos de final y para ver semifinales, para, pues, que, que obviamente estén totalmente de acuerdo con, con la situación, y ya a partir de ahí vamos a ver quién quedaría para campeón del mundo. Entonces, ya ahorita con los equipos que tenemos antes de despedirnos, ¿quién creen que gana el mundial, Ailu? Honestamente, no sé, porque mundial es impredecible, pero siento que va a estar como entre Brasil, Francia, por ahí, Inglaterra, no sé, va a estar como entre esos tres, siento que va a estar. Perfecto. Rafa, ¿quién tenemos como, como campeón del mundo, con los que quedan? Yo sigo firme con los que dije desde el principio, Brasil y España. Ay, Diosito, se va a poner bueno. Este, Andro. ¿Quién? Me voy a ir, no sé, la verdad es que, pues, si lleguen al nivel de una final, pero, pues, me voy a ir con Países Bajos y con Francia. Perfecto. Y yo voy a dejar a dos, que es Inglaterra y Brasil. Son a los dos que yo siento que, que nos pueden dar una sorpresa. Y qué mejor tener un campeón mundialista en Pumas, como no. Entonces, pues, hay que dar el beneficio de la duda. Y por último, Natalia nos pone que ella considera que Brasil, Portugal o Francia pueden ser los máximos ganadores de esta fiesta mundialista. Entonces, chicos, fue un placer haber estado con ustedes en esta bonita transmisión. Ay, Lu, este, no sé si nos pudieras dar tus redes sociales para que el público obviamente nos siga, que sigan tu blog, que sigan, este, absolutamente toda tu trayectoria también. Y obviamente fue un placer haberte tenido aquí en el programa. Muchas gracias a usted por tenerme a mí. Mi, bueno, mi YouTube es Leilu y mi Instagram es Ailu barra baja Silveira, por si me quieren seguir y ver los videos que subo. Pero sí fue un placer estar con ustedes, me encantó pasar la tarde y hablar de fútbol un poquito. Genial, ¿no? Y si ya eres bienvenida el día que quieras estar otra vez aquí en el programa, este foro está totalmente abierto para que vengas a platicar aquí con nosotros, ¿verdad? Andro, ¿cómo te encontramos a ti en redes sociales? Este, en, tanto en Facebook como en Instagram me pueden encontrar como andromedaseseñasctm. Ahí estamos. Y pues, Ailu, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como comentaban, y pues las puertas de la página están abiertas para ti. El día que quieras visitarnos, aquí estamos presentes. Perfecto. Rafa, ¿me puedes echar la mano, por favor, con las redes sociales de nosotros? Ah, ¿no te escuchamos, Rafa? Claro que sí, ¿verdad? En Instagram, YouTube, Twitter, Facebook y TikTok. De Pumas, yo soy MX. Y pues, un placer, Ailu, qué gusto que hayas aceptado la invitación. Y la verdad es que el programa fue magnífico, gracias a las tres. Y, y pues, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron a los que estuvieron comentado. Muchas gracias, Ailu, por haber estado, de verdad, fue increíble seguir hablando de fútbol, tener obviamente una opinión diferente, este, y pues, no solamente por el amor al país, sino empezar a ver más afuera como nos ven, ¿no? Rafa, Andro, un placer haber estado también con ustedes hoy. A mí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Ani Díaz. Y pues, bueno, nos vemos en el siguiente programa, lo estaremos comunicando en la página, ¿vale? Muchas gracias, Ailu, Rafa, Andro, y nos vemos en el siguiente.